A punto de ahogarse ha estado la estrella del cine de acción Jason Statham durante un accidente en el rodaje de la tercera parte de Los Mercenarios. La escena se está filmando desde hace días en la ciudad búlgara de Varna. El suceso tuvo lugar el pasado sábado en un lago artificial donde estaba previsto que actuara un doble de acción. Al parecer el protagonista de Transporter decidió rodar él mismo la escena en la que tenía que saltar desde una cascada hasta el lago. ¡No ibas a hacer lo que me imagino! Statham realizó la acrobacia pero no salió a la superficie y comenzó a hundirse quedándose mi inconsciente. Fue entonces cuando varios miembros del equipo se lanzaron al agua para sacar al actor. Rápidamente fue trasladado a un hospital del que fue dado de alta tras varias horas bajo observación médica. Statham se encuentra ya en Sofía para continuar el rodaje de la cinta en la que también participan Silvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Harrison Ford y el español Antonio Banderas. ¿Está cargada? ¿Está cargada? ¿El suspiro? ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí!